El premio al retraso de la jubilación un año, algo que supondría hasta 12.000 euros en un solo pago, ha quitado protagonismo al meollo de la reforma propuesta por el ministro José Luis Escriba al Pacto de Toledo, que contempla el aumento de los coeficientes de penalización a las jubilaciones anticipadas dos años. Con el nuevo esquema, un jubilado medio con menos de 38 años y seis meses cotizados que se retire a los 63 años, cobraría 248 euros menos cada mes, frente a los 189 euros que dejaba de percibir ahora, un tercio más. Durante los 20 años, que de media se percibe la pensión, con el nuevo modelo, el recorte supondría 69.440 euros frente a los 52.920 actuales, casi 17.000 euros menos. Pero la sorpresa está en la drástica reducción de los coeficientes si el trabajador se retira solo seis meses más tarde de la edad legal de jubilación. La penalización en este caso pasa del 14 a 9,78%, una extra de 14.000 euros para un jubilado medio repartida durante dos décadas. Curiosamente, el impacto es mayor para los que han cotizado menos de 38 años y medio que los que lo han hecho más de esos años y hasta 41 y seis meses. El periodo de jubilación 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 Gracias.